Quería llegar a tu corazón, en tu casa busqué entre un millón Acabé perdido hasta que me encontró un ladrón A tu barrio me llevo el ladrón, y a cambio mi zapato se robó Y descalzo caminé para encontrar tu corazón Ay, qué difícil es llegar a tu corazón, creo que es más fácil ordenar mi habitación Pero valdrá la pena si entregas tu amor Quería llegar a tu corazón, cuando llegué a tu casa un perro mordelón De un mordisco una pierna me arrancó Con hoy descalzo yo salté, había un gran muro al que me trepe Pero me caí y un brazo se me desprendió Ay, qué difícil es llegar a tu corazón, creo que es más fácil ordenar mi habitación Pero valdrá la pena si me entregas tu amor Quería llegar a tu corazón, tu sobrino en la puerta me encontró El chocolate que te llevaba se lo comió Quería llegar a tu corazón, sin zapatos, manco y cojo voy Cómo se le ocurre ahora decirme que no Ay, qué difícil es llegar a tu corazón, creo que es más fácil ordenar mi habitación Pero valdrá la pena si me entregas tu amor Ay, qué difícil es llegar a tu corazón, creo que es más fácil ordenar mi habitación Pero valdrá la pena si me entregas tu amor Ay, qué difícil es llegar a tu corazón, creo que es más fácil ordenar mi habitación Pero valdrá la pena si me entregas tu corazón, creo que es más fácil ordenar mi habitación